¿Satisfecho con el mensaje del Presidente Aintumala? Sí, yo creo que ha sido un mensaje muy inclusivo. Ha sido un mensaje que plantea una modificación del manejo económico para garantizar derechos en educación, en salud, en primera infancia, en adultos mayores, para impulsar la pequeña y mediana producción, la empresa nacional, el agro, para atender prioritariamente a los más excluidos en la expansión de los programas sociales, para encarar el problema de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de la Defensa y de la Seguridad y para reafirmar la unidad latinoamericana. Y creo que además ha sido muy acertado que el Presidente jure, incluyendo en su juramentación, el honrar y defender los principios y los valores de la Constitución de 1939. ¿Era necesaria? Yo creo que sí, porque ahí están los principios y valores de una democracia y de un manejo de derechos económicos y sociales equilibrados. Esos principios, yo juré por el legado de Vallejo, Mariate y etcétera. Y el señor Valle Riestra, el año anterior, juramentó por Dios, por la patria y conforme al artículo 307 de la Constitución de 1939. Y la señora Chávez no hizo rabieta. Entonces, la verdad es que me parece absolutamente fuera de lugar. ¿Cuál es el determinado tenimiento de tratar dentro de la Constitución? Todos los valores de la declaración de principios. ¿No implica? La solidaridad, el rol de un Estado garante y no simplemente observador de los problemas de la gente, etcétera. ¿No implica entonces en el momento que se va a volver a la Constitución de la Constitución? Bueno, nosotros hemos discutido con toda claridad que vienen a ser planteados un conjunto de cambios en la Constitución actual y tenemos todo el derecho a defender principios y valores. O alguien puede juramentar por Fujimori, que es un delincuente que está preso y las personas no tienen derecho a juramentar por los valores y principios de una Constitución democrática. Por un lado, habla de una economía de libre mercado y paralelamente menciona la Constitución del 79, la Constitución del atraso y de la hiperinflación. Con respecto a los programas sociales, con respecto a los programas sociales, el presidente Humala no ha mencionado el cómo, el cuándo van a iniciar los programas y a cuántas personas van a beneficiar. En otras palabras, en otras palabras, el mensaje presidencial. En vez de generar confianza a la población, está generando más temor y más desconfianza. Yo creo que podríamos, hubiera sido un mensaje con mayor claridad, con mayor sustento, y simplemente fueron propuestas, pero espero que finalmente esas propuestas ya presentadas por el presidente sean mejor sustentadas o más concretadas hasta que en un corto plazo. En el tema de la Constitución del 79, ¿se merece toda la aprobación del pleno del Congreso? Bueno, bueno, no estamos hablando de aprobación, no se ha mencionado, simplemente él está respaldando o mencionando la Constitución del 79. Constitucionalmente la ha cumplimentado de la mejor manera. Políticamente ha sido una provocación hacia las diferentes bancadas, pero ha sido la posición del presidente. No está mencionando que quiere rezar esa Constitución y de darse así yo creo que se tendrá que debatir en el pleno. ¿Y sus promesas, todas las promesas que dio el presidente Ullanta? Son promesas viables, promesas que finalmente está preocupándose por el bienestar del país. Esperemos que cada una se pueda dar para que finalmente el país pueda salir adelante. ¿Satisfecho con el mensaje hecho por el presidente Antumala? Sí, bueno, tal vez algunas precisiones, pero creo que hay algo que quisiera destacar bastante es el tema educativo. Un inicio importante del tema de la beca 18, es algo que nosotros también impulsamos, coincidimos en ello y lo felicitamos mucho. Primero, la acreditación universitaria es un tema importante que ha mencionado. Dos aspectos que podría destacar, tal vez precisiones en algunos aspectos con claridad, tal vez la clase trabajadora va a exigir un poco más del aumento que ha señalado en esta primera etapa y mayor precisión respecto al precio del balón de gas. Pero también bastante decepcionado del comportamiento insolente, después de la bancafo, jimorista, que más allá de cualquier reclamo político que es natural y entendible, ya ha pasado a la insolencia y al insulto. En beca 18, usted cuando fue alcalde de Puente Piedra, usted fue el que impulsó esas becas, ¿no? Así es, justamente de esa misma línea. Nosotros queremos desde el Congreso también, en el marco de esta acción que el presidente ha mencionado en su discurso, seguir impulsando la oportunidad para jóvenes, y no solamente para universidades, sino también para carreras técnicas, ¿no? El presidente Adentumala ha mencionado en su discurso descentralizar, comenzar ahora a trabajar desde afuera hacia adentro. ¿Qué le parece? Es importante porque este gobierno que ya ha cesado ha entendido muy mal el proceso de descentralización, ha entregado competencias a los gobiernos locales y regionales, pero más allá de descentralizar, lo que ha hecho es desconcentrar, porque descentralizar pasa por un periodo de capacitación, el desarrollo de capacidades de las instituciones, los gobiernos de nivel regional y local, porque hoy se habla de la transferencia de educación y solamente los alcaldes los convierten en una oficina de tesorería para pagar a los maestros, no hay una real descentralización, y lo mismo va a ocurrir con el tema salud. Entonces es importante que, conforme al anuncio del presidente Ollanta, la descentralización se dé de manera correcta con el desarrollo de capacidades de manera inicial. ¿Usted como único representante de Lima Norte, congresista electo, ¿cuál es su mensaje a su población? Bueno, nosotros vamos a trabajar, los 36 congresistas de Lima, queremos tener una reunión con la alcaldesa de Lima para poder en función de ello entablar algunas medidas que necesite la ciudad respecto al transporte, es muy importante poder establecer una autoridad única del transporte para Callao, Lima y Huarochirí y que la gran tuberización que Lima tiene pueda entrar en un orden definitivo. La alcaldesa está decidida de ese apoyo, estoy seguro que el presidente la va a apoyar y nosotros también, los que somos representantes de Lima, impulsaremos ese cambio. ¿Qué piensa de Huancabelica usted? Queremos nosotros pedir al gobierno que se instale la inclusión social en Huancabelica, que Huancabelica sea el eje de desarrollo de la lucha de la pobreza y la pobreza extrema en esta región, ya que Huancabelica es un caso muy, muy especial, ya que contamos en este momento con 66% de pobreza extrema, 56.3% de nutrición crónica infantil y asimismo de pobreza extrema, tenemos 28%. Yo creo que Huancabelica está pasando en una situación muy, muy... En su mensaje, a Huancabelica dijo que se va a dar prioridad a las provincias, eso y todo en Huancabelica. Creo que sí, esperamos que así sea y se haga realidad el desarrollo en los pueblos olvidados como es Huancabelica y otras regiones más como es Ayacucho, Apurímac, Huánuco mismo y Puno que están en el nivel 1 de pobreza. ¿Satisfecho con el mensaje dado por el presidente de Antumala? Sí, o sea, el mensaje fue un mensaje como lo esperábamos, lleno de promesas, esperemos que se cumplan, estaré más satisfecho cuando veamos que se respeta la democracia y que se cumplan las promesas dentro del orden fiscal y del crecimiento que venimos teniendo. Los vicepresidentes juraron por la constitución del 79, ¿usted cree que ha sido una provocación a la bancada fujimorista? El presidente también lo hizo. Yo iría más allá. A mí me parece una falta de respeto al país, a los electores, a la constitución. Si creen que el daño se lo hacen a la bancada fujimorista, se equivocan. El daño se lo hacen al país porque la constitución es el símbolo político del país, es, digamos, la máxima instancia política del país. No se puede menospreciar ni lingunear. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el señor Ollante Humala es una verdadera falta de respeto que deja una pésima impresión del Perú al mundo. Yo lamento, de sobremanera, realmente de sobremanera, lamento ese tipo de actitudes y como le digo, la falta de respeto no es para la bancada fujimorista, es para el Perú porque el proceso electoral se llevó a cabo dentro de la constitución del 93, que es la constitución que nos rige. Así que a mí la juramentación me pareció ilegítima, me pareció realmente un circo, me pareció algo irreal que no merece ni siquiera mayor conversación. ¿Dentro de usted del Congreso será un fiel, un férreo fiscalizador? Por supuesto, claro que sí, fiscalizador, defensor de la democracia, del Estado de Derecho y de lo que quiere la mayoría de peruanos. Que continuemos con este modelo económico, que haya mayor inclusión, sí, que haya una mejor distribución de la riqueza, también, pero que mantengamos colineamientos económicos que nos rigen gracias a la exitosa constitución de 1993. ¿Estás satisfecho con el mensaje dado por el Presidente de Tumala? Sí, muy satisfecho. Estamos mostrando que sí se pueden cumplir con las promesas de campaña, que los principales programas sociales no eran sólo promesas, sino que van a ser realidades de manera gradual, además, es responsable, se va a aplicar pensión 65, se va a aplicar cuna más, además, se ha hablado de incrementar en 75 soles el salario mínimo en la actividad privada, lo que ya es un incremento importante, considerando además que para el año 2012 se incrementaría 75 soles más. Ese es un cumplimiento evidente de las promesas de campaña, también se ha hablado de crecimiento con inclusión social, se ha hablado de fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, la paz social, luchar contra el crimen, contra la delincuencia, contra la corrupción, y creo que esos son mensajes muy importantes para la ciudadanía. La Constitución de 79. Es un hecho simbólico muy importante, creo que ha despertado algunos sustos en ciertos sectores, pero el presidente está obligado a jurar y puede hacerlo simbólicamente por la primera Constitución histórica del Perú como puede hacerlo por aquella con la que él se sienta más identificado y es evidentemente la del 79 porque la del 93 surgió de un autogolpe de Estado y de un régimen que entraba en una fase autoritaria. ¿Le pareció poco ético que comenzaran a hacer bullicio en plena ceremonia cuando juramentaba el presidente de la ciudad de Guatemala? Por supuesto, es una falta de respeto tremenda a la investidura. Por suerte no se escuchaba mucho, era una persona que insistía, 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 más bien eso dejaba su imagen bastante mal y tendrá que pasar por ética en el Congreso y tendrá que verse una sanción. ¿El gas Cunamás proyectos... Se ha planteado que el gas del Lote 88 va a servir para el mercado interno y eso es importantísimo. Se ha planteado también que va a bajar el precio del gas y que se va a aumentar las conexiones de gas domiciliario en 400.000 para el final de los 5 años. Eso es muy importante. Cunamás también se ha planteado que se va a aplicar de manera gradual de igual manera a Pensión 65. ¿Qué le demuestra Ayando Mala después al término de su discurso? Bueno, lo que siempre me inspiró que es confianza. Yo confío en él, confío en su voluntad política, en su voluntad de realizar los cambios en el país y sé que lo va a hacer. Para eso estamos nosotros para ayudarlo también.